ELECCIONES 2018 COBERTURA ESPECIAL Si nos vamos a temas antropológicos, pues estamos hablando de una tendencia natural, la cual todo mundo quiere estar conectado y estar sabiendo de las personas que nos interesan. La red social es justamente un lugar, un espacio en donde tú puedes interactuar. Es un espacio donde te permite expresar tus ideas de manera abierta con el resto del mundo. Son sitios determinantes durante las elecciones, pues de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, este año serán alrededor de 6 millones de jóvenes entre 18 y 20 años los que votarán por primera vez. Ellos son el público al que se debe persuadir. Si tú lo que quieres es dar a conocer un mensaje de manera realmente masiva y que México se entere de un mensaje, sin duda Facebook es la mejor manera de llegar y tener un alcance brutal y bestial. Hoy Facebook es lo que era antes la televisión. Instagram está teniendo un auge diferente. Instagram, lo que está sucediendo es que a la gente, y sobre todo aquí en México, casi no nos gusta leer. Como no nos gusta leer, nos gusta que nos muestren la vida de las personas a través de imágenes. Twitter, al menos en México, todavía es muy limitado. Entonces su alcance todavía es pequeño. Y lo que está sucediendo es que Twitter le habla a un nivel socioeconómico un poco más alto. Comunicar tus ideas en 140 caracteres no está tan sencillo. Desde hace muchos años se está viendo que todas las campañas políticas están enfocadas y quieren buscar este segmento. Ya se dieron cuenta que evidentemente sí está por ahí. Dicen que no hay publicidad mala. La gran ventaja de esto es que te va a permitir la bidireccionalidad de las opiniones. Y sobre todo, pues les va a permitir tener a los partidos políticos una medición fidedigna o más fiable de lo que están opinando la gente allá afuera de ellos. Memes, logos y canciones virales. De todo se vale para llegar a la cima. A través de una canción pegajosa, a través de un meme, te están metiendo una semillita, te están sembrando algo en tu cabeza. Algo está sucediendo. Algo está pasando en el ecosistema que todo mundo traemos metidos. La musiquita, el tono. Hay un fenómeno en la sociedad que no están logrando ver. La sociedad lo que menos quiere ver son sus caras. Porque hoy un político es sinónimo de algo malo, de algo negativo. Corrupción, inseguridad, impunidad. ¿Qué es lo que deberían de hacer estos políticos? Y justo por eso es que lo está haciendo bien el movimiento naranja. Es decir, no se deben de poner en primer plano. La gente no quiere eso. La gente no quiere ver a una persona que les representa todas esas malas palabras y todos esos sinónimos. Lo que deben hacer es ocultar esa imagen y tratar de poner de frente todos los hechos y todas las otras cosas que sí representan las cosas positivas. Por ejemplo, en el caso del movimiento ciudadano, al poner a un niño indígena que canta una canción pegadora y que trae un mensaje positivo, pues hace que despierten ciertas fibras y no te ponen de frente a un candidato. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.